En realidad creo que Foster Wallace no me ha influido desde el punto de vista estrictamente... como escritor no me ha influido, me ha influenciado como lector, como pensador, sin duda ninguna soy un fan de sus novelas y de sus ficciones, pero no sé hasta qué punto realmente me ha influenciado, porque yo estaba muy formado cuando conozco a Foster Wallace, y al cabo tenemos la misma edad, o tendríamos la misma edad si le estuviera vivo. Para mí es un gran escritor desde el punto de vista de la lectura, pero desde el punto de vista de la influencia no la veo tanta, porque además en muchas cosas yo estoy en desacuerdo con él. Él creo que disfrazaba detrás de la pirotecnia la figura de un moralista. Él tenía, como yo decía ayer en la presentación, él tenía hacia la sociedad americana una actitud de moralista. Y creo que ese moralismo a veces podía ser el sustrato de ciertas ideologías que yo rechazo en Estados Unidos, que son un poco puritanas o un poco... ¿cómo decirlo? Sí, yo creo que son fundamentales de puritanas. Y que criticas también en tu obra, ¿no? Sí, yo critico continuamente mi obra. Quizá ese lado es el que menos me interesa de Foster Wallace, ¿no? Y quizá por eso era tan severo con Bretton Ellis, ¿no? Que a lo mejor es un novelista que ha entendido mejor el funcionamiento de la sociedad americana, moderna o postmoderna. Y Foster Wallace todavía parecía tener un amago de la formación suya básica en la América media, en la América profunda, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay aspectos de él que no me interesan tanto en el profundo desacuerdo, pero siempre es un estímulo leerlo, y desde luego como novelista me parece uno de los grandes novelistas del siglo XX, básicamente porque en el 21, desgraciadamente, no publico ninguna novela más que El rey pálido, que es una novela inacabada. Es una maravillosa posibilidad de novela, pero que no sé si exactamente es una obra acabada, ¿no? En cambio, sus dos grandes novelas para mí, que son The Room of the System y Infinite Jest, las publico en el siglo XX, ¿no? Con lo cual sí que me parece que él terminó el siglo XX en lo novelístico. Nada más, Juan Francisco, gracias. Muchísimas gracias.